Diez meses después de que el coronavirus llegara, Puerto Rico se ha convertido en uno de los primeros lugares del mundo en poner en marcha el plan de vacunación contra la COVID-19. Dentro del esquema, se tiene previsto que el personal sanitario sea el primero en recibir la vacuna. Esta vez, el hospital Ashford fue el que inició el proceso con los profesionales que han puesto el pecho ante la pandemia. La vacuna de Pfizer y BioNTech será aplicada a mil personas en el Hospital San Juanero en el plazo de una semana. Todos los empleados del hospital recibirán la segunda dosis de la vacuna en 21 días, tal como está establecido. El proceso de vacunación en los 65 hospitales de la isla se incluye en la primera fase del Plan 1A, que contempla a los profesionales de la salud, trabajadores de los hospitales y de respuestas de emergencias, así como personas que trabajan y viven en residencias de ancianos. El objetivo de las autoridades puertorriqueñas es que al menos el 70% de la población se vacune para lograr la inmunidad colectiva o de rebaño que permita mantener el virus bajo control. La fase 1B, la que sigue, implicará la apertura de múltiples centros de vacunación por toda la isla, en la que se vacunarán los mayores de 65 años que no viven en centros para ancianos y el profesional de salud que no trabaja en hospitales. La fase 1C comprende las personas mayores de 65 años que no residen en hogares de ancianos.